Sobre las 9.15 de la mañana se registró la rotura de un tubo madre de gas por parte de trabajadores de la alcaldía distrital de Barranca Bermeja que realizaban trabajos precisamente sobre la vía. Esto generó conmoción en el sector aledaño. Minutos después, el cuerpo de bomberos arribó al lugar e intentó el cierre de las válvulas, pero no fue posible. Pasada una hora, arribaron al lugar funcionarios de la empresa Banti a realizar el control de la fuga. Por su parte, vecinos del sector opinaron sobre lo acontecido en este importante punto de la ciudad. En el momento no vimos nada, estábamos trabajando y cuando sentimos solamente el estruendo, ya no es más. Y sí, sonó duro, maluco, y peligroso a la vez. Ellos van a romper una calle, deben traer lo que son los planos, donde está el peligro del gas, del agua, del agua potable. Y ellos no miran nada y alcantarrenos que van rompiendo ahí y no están en ningún plano. Bueno, esto es de iglesia del mismo municipio, de darles el plano para que ellos puedan romper con delicadeza. De ahí al peligro. Y de ahí estaba rompiendo abajo, rompieron, rompieron fue el agua, el agua, el agua potable. También eso fue inmensa agua que debotó. Y hoy vean fue el gas natural. Y todos nosotros ya más de dos horas parados sin poder seguir con el negocio. Ah, yo le pregunté a un trabajador de ahí, me dice que fue que la máquina que estaba haciendo la excavación ahí rompió el tubo. Dejan tener más prudencias, colocar a los que tiran pico y pala y hacer responsable porque meten la máquina, en la máquina el hombre no sabe por dónde van las redes, sí, pero bueno, ya gracias que ya está todo controlado. Se explotó ese tubo, hora y media después que llegan, ¿cómo les va a ocurrir? ¿Qué tal que hay un incendio, alguna vaina ahí? ¿Cómo para cobrar si son buenos? La vía permaneció cerrada por varias horas mientras se controlaba la fuga. Asimismo, los residentes aseguraron que vieron afectadas sus labores domésticas y laborales.